¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Está por demás! ¡Vestiles! ¿A quién tenemos esta noche, verdad? Ahora, déjenme decirles a las personas que están en sus casas se irán a querer quedar a verte, Ollamá. ¡Es que se queden! ¡Hay mucho que lavar! Si no, es su problema. O sea, si quieren, váyanse. Pero yo, la verdad... ¿Verdad que no? No, ustedes ya están acá, pero prendidazos, ya los vi. ¡Ay, el tacoro y toda la cosa! Talía, preciosísima mujer. ¿Cómo estás? Feliz de regresar otra vez contigo. ¡Qué bueno! De verdad, me da mucho gusto, mucho placer saludarte y además recibirte porque ha preparado una cantidad de... ¡Talía! 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 Ha preparado una cantidad de cosas impresionantes aquí en su programa. Ha luchado mucho y se ha esforzado muchísimo por hacer un súper programa el día de hoy. ¡Shorica! ¡Shorica! ¡Ay, Shorica! ¿Shorica? ¿Shorica? Yo no te digo que es Shorica. ¿Qué es? ¿Qué es? Fíjate que es un club... Bueno, son un club de fans maravillosos que están aquí esta noche que nos voltean. ¡Ay, ya vi, caray! Club Mundo de Cristal. Oye, Shorica... ¡Shorica! ...es la reina de las flores. Ellos se pusieron a investigar. Nos vas a tener que hablar de las flores, de las canciones, de los discos, de todo lo nuevo, porque trae un montón de sorpresas para todos, ¿eh? No se la van a acabar esta noche. Bienvenida, de veras. Toda la suerte del mundo que te la mereces y mucho éxito. Esta noche ya lo tienes, ya lo tienes. Mira, está tu público contigo. Bienvenidos al Foro 11. ¿Qué es su casa? Aquí en Televisa San Ángel. ¿Qué hacemos? Cantamos. Órale, pues, ¿cómo va? Thalía, ¿qué más le puedo decir? ¡Cuero! Iberoamérica va para todos ustedes. Disfrújela. No. No. Miren. No, la verdad les digo algo que es bien raro. Nomás uso para dormir. ¿Te pones ropa interior para dormir? Fíjate, qué raro, Vero. Pero te lo juro, eso te lo juro. Así es a toda adornadita que se pone por acá y por allá. Bueno, tengo unos de esos modelitos, pero no los he estrenado, no los he estrenado. José Luis Coral, de Arboledas. Dice, ¿andarías con un chavo que anda en taxi o que tenga mucha lana? Clarín, hijo. Y soy Meche, ¿no? Julia Altamirano. Pero espérate, es que no me dejó dicho, ¿me quieres como ahorita o como Meche? Eso luego me lo cuentan. Eso es lo que tienen que decir. Julia Altamirano, de Reforma, dice, Cuando estás con tu pareja, ¿qué es lo que hace él para hacerte sentir más sensual? ¿Qué es lo que te hace sentir más sensual a ti? Cuando estás acompañada. ¿Cómo es que te sientes más sensual? Híjole, la verdad. O la mentira, no. Pues ni siento. Ay, sí. Ni siento. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo vas a dejar mal ahí al chamacón, hombre? Ay, es que hay chamacones, hay chamacón. Ay, eso sí, también, depende del chamacón, entonces. Depende del chamacón, es lo que se pende. Bien contestado. Gabriela Domínguez, de Villahermosa, Tabasco. ¿Crees en la virginidad? Definitivamente. Creo que es algo maravilloso, algo que es muy bonito, ¿no? Gabriela Martel, del Estado de México. ¿Que si tuviste problemas en Acapulco? Ay, no, ¿con qué? Me he caído en la lancha, ¿qué? Me caí esquiendo, eso. No, no. ¿Nada más? No, 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 ningún. Raúl Yañez, de Capricornio. Ay, deja dirección, Capricornio, en la calle Capricornio. Dice, ¿te gusta que te hagan piojito? Sí. Sí, sí. ¿A quién no le va a gustar que le hagan piojito, por Dios? Imagínate qué rico. Rosa Pilar Díaz. Sí, piojito. Sí, dale, piojito. ¿Cuál es tu máximo sueño como mujer y como artista? Como mujer, tener un bebé. Pero, ¿sabes que mi máximo miedo es no tener un hijo? No sé, es algo que siempre me viene a la cabeza el que te diga algún día alguien, no, no puedes tener un bebé, se me hace así como... Bueno, es un miedo muy normal en las mujeres jóvenes, y que además tienen el deseo de tener hijos, dicen, a lo mejor no puedo tenerlo. Hijo, eso la verdad sí me da un chulo de miedo. Y como mujer mi deseo es casarme, pero una vez y por siempre, ¿no? Ese es mi deseo como mujer. Y como artista, híjole, tengo tantos que no. Ahorita no te podría decir tantos, te diría con calma. Poco a poquito te los voy a decir. Josefina Mercado. Ay, a ver. Lele. Ay. ¿Sí? ¿Qué no lees la revista? Se repite mucho esta pregunta. Sí, sí, lo que quieras. Sí, estuvo con Alfredo. Yo te diría que lo que me quieras preguntar. Fue novia de Alfredo. Sí, a ver, aparte le mando un beso a Alfredo. Híjole, me dio mucho gusto. Si me está viendo o no me está viendo, no me importa, pero vi un espectacular del padrísimo, no me acuerdo en qué calle, anunciando su nuevo disco, se va a lanzar a cantar un nuevo disco. ¿Cómo ves? Fíjate, su primer disco. El Alfredo tremendo, cuate de nosotros. Híjole, la verdad que me dio mucho gusto, eso porque ya fui parte también de ese disco y me dio mucho gusto. Qué bueno. Felicidades. Qué bueno, su señorón. Alejandra Ruiz de Morelia. ¿Qué es lo que más te gusta del cuerpo de los hombres? El cuello. Ay. Hay un cuello que me gusta mucho. ¿El cuello? Sí. ¿Y en qué cuello? Es que es como delirio de vampiro. Sí, eres así como... No sé. No, hay un cuello en especial que sí me gusta por ahí. Hay un cuello en especial. No, hay cuello... Sí, bueno, ancho, ¿verdad? Suavecito. Cuello ancho y suavecito. ¿Qué? Roberta Fernández. Cuello, cuello, no piensen mal. Por favor. ¿Tienes enemigos? Te pregunta Roberta. No, que yo conozca, no tengo enemigos. Que si tienes algún vicio, te dice Alicia Benítez. No comer sería mi vicio. Sergio Torres de Mirasoles. Que si posarías desnuda en un calendario como Gloria Trevi. No. Pedro Flores de Durango. Que hay de cierto que... Bueno, ya dijimos del novio. Cuitláhuac Valverde, Estado de México. ¿Qué es lo que piensas cuando te vas a dormir? Pues que tienes sueño, hijo. Un sueño en los angelitos. ¿Verdad? No, la verdad. ¿Encuerados o vestidos? Encuerados. Ay, sí, son más ricos. Así que todos así. Sí, los ángeles encuerados. Espujaditos. Rogelio Rosales. Que si puedes decir cuánto mides, ¿de dónde? ¿De dónde o de cómo? O sea, no fuiste explícito, Rogelio. Por favor. Tienes teléfono, ya se te vamos a hablar. ¿De estatura? ¿De acá? ¿De allá? ¿De dónde? Porque hay muchas medidas, ¿verdad? Por favor. Fíjate que estamos... Toda... Ahorita... Ya la medimos, ya te medimos el año pasado. Ya. ¿Y sigue igual la medida? Pues yo creo que sí. ¿O más flaca? Pues no sé, a ver si al rato nos medimos o qué. Mira, tengo, tengo este... No se mide, ¿eh? La verdad es que ella no se mide. No se mide. 1976 o algo así, no sé. Ajá. Hay que checar. Estábamos viendo lo de tu material. Tienes canciones como sangre, sudor... Saliva. Saliva. Todas comienzan con S. Y luego, ¿cuál falta? Y todos son líquidos que salen del cuerpo. Y luego, ¿cuál falta? Este... ¿Eh? Ese no se dice. Dame una S. Dame una S. Bueno, cántanos algo, Thalía. No hay que ser. ¿Qué dices? ¡Talía! ¡Talía! ¡Talía para ustedes! ¡Talía! ¡Talía! ¡Talía!